¿La engañaste a ella, no? ¿Ibas a engañar a que es el pastor? ¿Estás a engañarlo, no? ¿Demónio, por qué estás en ella, demonio? ¿Que es pecado? ¿Que ella cometió un pecado, ella? ¿Tú estás por pecado que también lo cometió? Sí. De hecho, esta mujer hizo muchas cosas y también encantaba en el mundo, ¿no? ¿Que ofendió al señor? Muchas cosas. ¿Demónio, tú fuiste el demonio que se presentó, que se habló delante a esta mujer ahí en la iglesia, que le hablaste al pastor, no sé qué? ¿Tú fuiste? No, no fui yo, no fui yo. Fue el espíritu de Dios la que la gusta grandemente, grandemente. Ella es fiel a Dios, ella le sirve de todo corazón, ella le sirve, le alaba, lo glorifica, ella es fiel a Dios. Yo, 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 yo no soy el culpable. Yo, yo no soy el culpable. Yo no fui el Espíritu Santo de Dios. Que la va a sacar de ahí porque no creen en Él, no hacen lo que Él dice, no hace. Siempre están mal delante de Él, no están haciendo lo que a Dios le agrada, no están haciendo. Ellos están mal, todos están mal ahí, por eso yo entré en ella, para que se salga de ahí. El Señor lo permitió para que ella se salga de este lugar, ella es fiel a Dios, ella le sirve con todo su corazón. Dios la usa, la usa, la usa grandemente, la pone delante de todos. Y todos, 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 todos se avergüenzan, dice, porque a ella, porque a ella, ella es nueva en este lugar y ya Dios la está usando grandemente. Y nosotros que llevamos años y años y años, no nos usa para nada. Ah, pero a ella es nueva y ya la pone adelante el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice la gente, ella es nueva y Dios la usa así, en liberación. Ella libera, ella sana a través de Jesús. Muchos han sanado por ella, por ella, muchos han sanado, ponen su mano y sanan, ella pone su mano y sanan. Porque ella es fiel a Dios, ella es fiel al Señor. Por eso inventé, para que ella se saliera de ahí, dice el Señor. Yo voy a sacarla de aquí y yo ya no voy a estar aquí, porque ustedes no le dan lugar al Espíritu Santo. Ella, ella es fiel, ella es fiel a Dios. Ella es fiel a Dios. Ella es fiel, 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 fiel. Ella es fiel al Señor. Ella es fiel con todo su corazón. No, 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 no hay otra mujer como ella ahí en ese lugar, en ese lugar. No hay otra mujer como ella, dice el Señor. Ella es fiel, ella se levanta, se va al templo, viene, trabaja y ordena todo y todo le sale bien. Todo le sale bien. Ay, pero, ese hijo que tiene, no, no, Padre. Ella le dice, Señor, de misericordia de mi hijo, no permita que se pierda, Padre. Ay, Padre, sánalo, guárdalo, de misericordia de él. Mira cómo está ahí. No me habla, no me mira, no me dice nada. Ella le dice al Señor y el Señor la escucha. Él siempre la escucha, siempre, 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 siempre. Él siempre la tiene en su brazo, se manifiesta en ella, ella lo abraza, ella siente en su presencia. Siempre, siempre la tiene así el Señor, así, 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 así. Y ella se siente, se siente que nada, nada puede hacer sin Dios, porque su Dios es primero en todo, 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 sobre todo, en su Dios. Ella lo ama mucho, 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 con todo su corazón. Le dice, Padre, aquí está mi corazón, es tuyo. Tómalo, tú eres mi rey, mi Dios, mi tesoro, así le dice al Señor, así le dice. Siempre, 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 siempre. Yo no, yo no soporto eso. Yo ya no lo soporto, yo ya no quiero ir de aquí en este instante, en este instante. Esta mujer tiene poder, el Señor le dio poder. Hace, Padre, Padre, dame poder para liberarme, dice. Porque yo quiero ser lo que hace el hermano Rojas, así lo quiero hacer yo, le dice. Yo ya no soporto estar en esta mujer, ya no soporto, ya, ya me quiero ir, ya no soporto, ya. Ella tiene fuego en el Espíritu Santo. Ella tiene el fuego, pero llega hasta el cielo, hasta allá llega el fuego con ella. Donde ella llega y se para ahí, ahí se hace, se hacen cosas grandes. Porque ella tiene el poder del Espíritu Santo que la usa. Ay, dice, ay, ay, dice. Señor, yo quiero ser como el hermano Roger, yo quiero ser como él. Él, dice, yo quiero ser como ese hermano que ayuda a Santanqueo. Se dice, aquí no hay nadie así como él. Ay, 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 ya me quiero ir de aquí. Ya me quiero ir de aquí. Yo voy de aquí. Dame fuerza, ya me quiero ir de aquí. ¿Cuánto? Ay, Dios mío, estoy de... ¿Cuánto de mi tiene? Ay, 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 ay. Ok, 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 recoges todos tus demonios, recoges todo, ok. Uy, ay, 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 recoges todo, ok. Ay, esta mujer me quema. Me quema. Recoges todos los demonios de esta mujer también. Ella tiene fuego. Tiene el trabajo todo. Ella tiene fuego del Espíritu Santo. Me quema. Me quema, su presencia, su presencia, me quema. Ok. Ay. Recoges todas estas mujeres. Tú me voy, me voy, me voy, yo me voy. No me voy a suportar ese fuego que ella quiere, es el Espíritu Santo. Fuera de ahí. Fuera de ahí, ¿o qué? Vete de ahí. Ya no lo aguanto, ya no lo aguanto, yo no lo aguanto. Fuera, fuera. Para el libre ahora. Para siempre. En el nombre de Jesús, para siempre. Fuera de ahí. Para siempre, fuera de ahí. Vete de ahí libre ahora. No haber sido perdonada. La sangre de Jesús la perdonó a esta mujer. Estamos santificadas. Están libres ahora. Fuera de ahí, el nombre de Jesús. Muere libre ahora. Fuera. Para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesús. Ay. Fuera. Ay. Tú no. No. Fuera de ahí. Para siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te va todo de ahí. No dejes de la gente, hija de Dios. Ni en el trabajador, ni en la parte, ni en la empresa, nada. No sea libre ahora. En el nombre de Jesús, mi Señor. Fuera de ahí. Toma el Señor perdonada. Toma el que sea libre ahora. En el nombre de Jesús. Para siempre. El nombre de Jesús. ¿Eres libre en el nombre de Jesucristo? Sí. Sí, hermana. Dele gracias a Cristo, hermana. Gracias, Señor Jesucristo. Por haberme libertado. Gracias, Padre. A mí, hermana. ¿Lo le dio, hermana, o qué? Sí, hermana. Sí, hermana. Gloria a Dios, hermana. Gloria a Dios, aleluya. Te amo, Señor Jesucristo. Tú lo sabes que te amo, te amo, te amo con todo mi corazón. Amén, gloria a Dios. Amén, hermana. Amén. ¿El peso fácil le quitó encima? Sí. Sí, me siento bien. Gracias, hermana. ¿Cuál fue su experiencia? Ay, hermana. Yo creo que... Pues, este, que se hizo esta... Puse un equipo de... ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo? Este, entonces, ahora que usted hizo esta liberación, este... Mi experiencia fue de que yo sentía ya que era de Dios el Espíritu, porque ya he sentido yo los dos. Yo, este, sabía, pero tenía las dudas. O sea, sabía que ya era Dios el Espíritu que había hablado allá, pero tenés... Pero ahora estoy... Pero ahora estoy... Estoy... Estoy al 100% segura que fue el Señor... ¿Quién no quiere que esté en esa iglesia? Sí, 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 así es. El Señor... El Señor, pues, a través del Espíritu Santo de Dios, pues, usó para que... Oye, el Espíritu Santo usó para que... Para que ese demonio que está hablando ahí... Ya... Se dijera eso... Por la palabra de Dios... Dios usa... Ajá... Ajá... ¿Ok? Ajá... Sí... ¿Ya es cierto? Sí... Este... Entonces, sí... Entonces, no voy a regresar ahí, ¿verdad? ¿Y cómo le hago para buscar una iglesia? Con calma, Dios le va a encontrar una calma a una iglesia que usted pueda... Que casi siempre hay celos, cuando alguien entra recién convertido o algo así... Los celos, los celos, no hay celos, no hay celos de Dios... Ajá... Es un momento ya... Sí, hermano... Pero... Sí, yo... Ajá... Me daba cuenta... Yo lo percibía porque casi no... No me saludan, no me hablan... Hacen así cosas y no... No me invitan... Hacen así... Y este... Yo llegaba a la carrera, aunque sea, porque me desvelo y... Y empezaba a las dos y llegaba y así salía también... Pero este... Yo... Yo por eso se lo platiqué a él y él y me pasó esto... Le digo... ¿Cómo ves? Y este... Como que lo dudaba también, ¿verdad? Bueno, hermana... Hermana, empiece... Empiece... Con calma ahí... Empiece a buscar una iglesia con calma y junto con Eric... Porque me imagino que él tampoco tiene una iglesia, ¿no? Ajá... Él tampoco tiene una iglesia, porque creo que vamos a buscar una con calma... Hermana... Y... Sí, con calma y vamos a ver qué pasa... Es posible... Porque casi siempre en las iglesias de... Cuando hay liberaciones... Es poca iglesia que hacen esto... Sí... Y... Y yo te la voy a usar... Yo te la voy a usar en liberación... Sí... Entonces... Hermana, la gente está necesitada... Hay mucha gente que va a querer... Va a buscarla a usted... Y es posible que usted mismo Dios le traiga a la gente a usted... Para que usted haga una obra ahí en Cancún... Sí... Ajá... Y si otro va a apoyarla... Otro acá la podemos apoyar en liberación... Incluso... Con la denominación acá nosotros... Con la denominación acá de la iglesia... Le ponemos la también cobertura a ustedes ahí... Ah, bueno, está bien... Sí... Ajá... Sí... Ajá... Ajá... Hermana, así que tranquila... Ajá... Sí... Este... Pues... Ahora sí, solo eso también... Ya... Gracias a Jesucristo que me libertó... A ver... El próximo martes... El próximo martes... Le hacemos algo más profundo ya... Sí, hermano... Este... Ya el próximo martes ya punto... Yo ya tengo todo... Su cuenta... Su... No, no su cuenta... Su... Cómo enviar y todo... Yo envío el lunes y el martes se hace eso... Sí... O antes... Sí... Sí... Ya usted está... Se siente mucho mejor ahora... Ay... ¿El peso se le quitó? El... El dolor de espalda ahorita no lo traía... Pero cuando llego allá a la taquería... Este... Rápido se lo siento... Rápido, rápido... Hasta digo yo... Ay, llego aquí siempre rápido... No sé... Es por los compañeros... A lo mejor la presión... Pero ya el martes ya vemos todo eso... Sí... El martes oramos todo para que todos ustedes vayan de ahí... Eh... El martes vamos todos... Sí... Hemos trabajado mucho hoy... Estamos aquí desde la mañana... Sí... 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 No lo entiendo... Trabajamos mucho... Sí... Sí, hermano... Tengo casi ocho horas... Derecho... Liberación... Sí... 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 Estamos en septiembre 9 de 2014... Gloria a Jesucristo...